Ella no le gusta Ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando decide entrar a un bar Perfume en Buenos Aires volará No te imaginas la que se va a armar Bajo su falda Y yo que estoy Ciego por el sol Guiado por la luna Escapando menos Se hice mal Me fui sin pelear Y ahora yo estoy riendo Vete más allá Y seguimos Inter De la sierra A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando decide entrar a un bar Perfume en Buenos Aires volará No te imaginas la que se va a armar Bajo su falda Y yo que estoy Ciego por el sol Guiado por la luna Escapando menos Te hice mal Me fui sin pelear Y ahora te estoy riendo Pero de más allá Vámonos, vámonos Bonderos Cierra, amigo No te imaginas la que se va a armar Cierra